Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Galilea Montijo rompe el silencio y manda contundente mensaje sobre enemistad con Atala. No es secreto que entre Galilea Montijo y Atala Sarmiento existe una rivalidad. Sin embargo, ni una de las dos había hablado del tema, hasta apenas esta semana que la presentadora de hoy decidió a abrir su corazón. En una entrevista con Flor Rubio, Galilea Montijo refirió que la enemistad entre ella y Atala Sarmiento es desde años atrás, aunque no dio detalles. Galilea contó por qué cuando Atala Sarmiento fue como invitada hoy, ella se negó a entrevistarla. Debido a que Galilea Montijo señaló que Atala Sarmiento le ha hecho daño, el día que acudió al matutino de Televisa, pidió respeto y se negó a salir a cuadro con ella. Yo le dije Magda, perdón pero se va a armar un desastre aquí, porque cuando tú no le das la bienvenida a tu casa, ¿quién es la grosera? La de la casa no. Solo pedí un poco de respeto a mi persona, porque hay algo que se llama dignidad. Galilea comentó que no es rencorosa, pero que no olvida lo que le han hecho. Ya me diste en el lado derecho. ¿Por qué te voy a poner el lado izquierdo? A la gente se le olvidan las cosas a mi no, y no es que sea rencorosa. Montijo dejó claro que no tiene nada en contra de Atala Sarmiento, pero señaló que no le cae bien y que no estaría dispuesta a trabajar con ella jamás. Prefiero ser así en la vida, y que lo sepa desde ahorita, Atala no me cae bien, no vamos a ser compañeras nunca. Luego de esta entrevista, Atala Sarmiento no ha dicho nada al respecto. Suscríbete para más videos.